muy buenos días mis amigos del canal del aventurero 87 miren aquí estamos en la montaña hay flora y fauna en Guatemala todavía y por aquí andamos en un lugar que es este lugar no lo conocía es el mirador este está ubicado en el caoa por aquí pues no vamos a entrar porque andamos en moto y se nos va a quedar atascada esto se encuentra en el caoa flores está como unos 10 kilómetros de lo que es este el remate verdad aquí hay una calle aquí desde la principal para acá se puede entrar y dice bienvenidos welcome reserva del mirador los tres lagos prohibido cazar animales y talar árboles y miren amigos aquí pues íbamos a entrar pero la verdad que pues ahorita por el momento pues no tenemos tiempo pero vamos a hacer una segunda parte de este lugar y andamos trabajando y pues les vamos a enseñar verdad como es este mirador que está ubicado en el caoa flores lugar donde tú puedes venir a disfrutar con tu familia y pasarla bien es un lugar fresco hay árboles y hay naturaleza cuídense suscríbanse a este canal de la aventura 87 gracias por mirar este vídeo comparta